Mundo de leyenda Los problemas psiquiátricos muchas veces son tan confusos como los sucesos paranormales. Lo cierto es que las manifestaciones existen, como también los eventos o ataques psiquiátricos, donde la mente juega con el consciente y subconsciente, dejando en duda todo, haciendo que nos preguntemos, ¿hasta dónde es el problema mental y dónde comienza el fenómeno? La siguiente historia es real. La ejecutora de los hechos aún está con vida. Justo este 2019 acaba de cumplir la condena que se le dictó y ha quedado libre. Esta historia ocurrió en una casa ubicada en la calle Hacienda Vigil, 408, de la colonia Jardines de la Hacienda, en Querétaro. Casa perteneciente a Claudia Mijango Zarzac, recluida desde el 10 de septiembre de 1991 en el área psiquiátrica del reclusorio de Tepepan, en la Ciudad de México, bautizada como la llena de Querétaro. Que si maté a mis hijos, yo no fui. Fueron ellos, las voces. Claudia Mijango Zarzac. Nací en Mazatlán, aunque después me fue a vivir a Querétaro. Yo era una mujer muy bella. Hasta fui reina de belleza. Tenía mi propio negocio, una tienda de ropa, la cual puse con la herencia que me dejaron mis padres. En Querétaro, conocí a quien pensé que sería el amor de mi vida, Alfredo Castaños. Estuvimos casados. Tres hijos maravillosos. Todo parecía perfecto. Mi vida era perfecta. Teníamos tres hijos. Tres hijos maravillosos. Claudia María, la cual por ser nuestra primera hija, decidimos que llevaría mi nombre. Tan inteligente y dedicada. Después llegó Ana Belén. Y por último, mi hombrecito. El pequeño Alfredo. Igual que su padre. Yo, era una mujer muy católica. Acudía todos los domingos a misa y a confesión. Incluso, empecé a dar clases de catecismo y ética. Como ya lo dije, todo parecía perfecto. Pero, un día, todo cambió. Empezaron a surgir problemas en el negocio. Mi marido ya no me trataba igual. Discutíamos de todo. Poco a poco, nuestro matrimonio se fue acabando. El amor, entre gritos y peleas, se desvaneció. Incluso, se fue convirtiendo en odio. Hasta que, ya no pudimos más. Y decidimos divorciarnos. Entonces, yo le pedí al padre que anulara nuestro matrimonio por la iglesia. Pero, él se negó. Se lo pedí tantas veces y se negó una y otra y otra vez más. Hasta que me hizo perder la paciencia. Quiero divorciarme de Alfredo Castaños. Ya no quiero estar casada por la iglesia con ese hombre. Quiero estar libre de ese matrimonio. Matrimonio. Usted tiene que ayudarme y anular ese matrimonio. Tiene que hacerlo. No sé qué me pasaba. Ni yo misma me reconocía. Le llegué a gritar al padre dentro de la iglesia. Cuando me divorcié, me quedé con la custodia de mis pequeños hijos. Yo estaba muy mal. Entré en depresión. Sentía que ya nada valía la pena. Aquel hombre que pensé que sería el amor de mi vida no lo fue. Nunca había amado a nadie tanto como Alfredo. Hasta que poco a poco lo miré a él. A ese hombre que llevaba años conociendo con el que platicaba me fue enamorando. Pero era un amor prohibido. Pues ese hombre era el sacerdote de la iglesia. Eso era lo único que impedía nuestro amor. Un día leí que los demonios se alimentan de la tristeza, del coraje, los malos sentimientos. Y yo creo que eso es verdad. Por eso abundaban muchos en mi casa. Bastantes. yo, en su momento y en su momento Alfredo nos fuimos alimentando con tanto dolor, gritos, peleas, coraje, con tristeza. Con tristeza. Con tristeza. que comencé a escucharlos. Sí, aquellos demonios comenzaron a hablarme. Estaban en la casa. Nunca se iban. Siempre en mi cabeza dando vueltas una y otra y otra y otra vez más. Susurrando día y noche. Una noche los escuché. Me paré de la cama. Ellos decían mi nombre. Claudia, Claudia, Claudia. Y sentí un impulso y caminé a ver a mis pequeños hijos. Ellos dormían. Un lado de sus camas vi varias sombras. Eran ellos. Estaban vigilando a mis niños. Por eso esas voces siempre sonaban. Así pasaron varias noches. No podía dormir. Estaba cansada. Se la pasaban atormentándome y decían que Mazatlán estaba muerto. Que había sido destruido. Que en la tierra donde nací todos habían muerto. Todos estaban muertos. Ya. Ya. Cállense. Ya. Aquella noche de 1989 llamé a una amiga. Claudia. Bueno. Claudia. Claudia, ¿por qué lloras? Claudia, ¿qué pasa? Claudia. Todos están muertos. Todos están muertos. Todos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices, Claudia? Claudia. Mazatlán está destruido. Es un espíritu. Todos están muertos. Todos están muertos. Claudia. Tranquilízate. Tranquilízate, por favor. El día de mañana iré a verte. Por favor, tranquilízate. Mi amiga me dijo que iría al día de mañana a visitarme. Pero las voces no se iban. Y esta vez, esta vez me pidieron que hiciera algo. Vea la cocina. La cocina. Cuchillo. Cuchillo. Mátalos. Decían. Mátalos. Las voces me lo revelaron. Aquella noche cometí el peor de los crímenes. Que la única forma de estar con mi amor era deshaciéndome de ellos. Era la única manera de ser feliz. Entonces lo hice. Ellos me decían que los acabara. Me dirigí a la habitación del pequeño Alfredo, mi hombrecito. Y de un solo movimiento hundí el cuchillo en su pecho. Hice que callara. Lo único que dijo fue no, mami. No. Cuando giré mi cabeza en la puerta de la habitación estaba mi hija Claudia. Estaba asustada. Entonces me dejé ir encima de ella. Y una vez más hundí el cuchillo. Casi estaba hecho. Ahora fui a buscar a la última niña que me quedaba. Estaba llorando. Asustada también. Y con un solo corte di fin a sus lágrimas. Todo estaba hecho. Al amanecer llegó mi amiga y se encontró con el escenario más terrible que haya visto en su vida. Toda la casa estaba llena de sangre. Las paredes, las camas, todo. Mis niños estaban tirados en el piso. Habían perdido tanta sangre que ya solo eran cadáveres. Al principio pensaron que yo también estaba muerta. A mis 33 años acabé con lo que más amaba. O eso es lo que dicen. porque estoy segura de que no fui yo. Fueron esos demonios que me usaron. Mis niños están dormidos en la casa, en su cama. Yo quiero mucho a mis hijos. Son niños muy buenos y no son nada traviesos. La primera declaración de Claudia Mijangos ante el agente del Ministerio Público fue tres días después de la masacre. En ella responsabilizó del crimen al padre Ramón, el sacerdote que se dice amaba y que aseguró le hablaba telepáticamente. Se dice que fueron amantes, aunque nadie lo ha afirmado, pero tampoco lo han negado. Después cambió su declaración y dijo que no se acordaba de nada, que le había despertado su amiga Verónica Vásquez, que tocaba la puerta de su casa y que después le habían trasladado al hospital y hablaba de sus hijos como si estuvieran vivos. La gente que pasa por las afueras de la casa donde ocurrió este hecho asegura ver siluetas paradas en las ventanas y escuchar gritos. Dicen que es una casa embrujada. Incluso existe quien ha entrado a realizar rituales y jugar Ouija. Lo cierto es que hoy Claudia Mijango Sarzat está libre de la cárcel, pero no de sus demonios internos, ni de la culpa de cargar con la muerte de sus tres hijos. Esperamos que esta historia haya sido de su agrado. Les invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. También les recordamos que estamos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Mundo de Leyenda. Hasta pronto y recuerden que la oscuridad oculta más de lo que podemos imaginar. Mundo de Leyenda